Representantes de FESPA del Centro para la Defensa del Consumidor y los maestros agremiados en Andes 21 de junio pidieron al Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobar el incremento del 10% tal como lo ha propuesto el gobierno. Actualmente la familia salvadoreña promedio gasta en servicios básicos 93 dólares con 56 centavos y en alimentación 174 dólares con 96 centavos, lo que suma un gasto familiar básico mensual de 268.52 con un ingreso de 224 dólares que es el salario mínimo urbano vigente matemáticamente se establece una deficiencia de 43 dólares con 52 centavos. De acuerdo al director del CDC, este y otros factores justifican un incremento al salario mínimo. La inflación acumulada según el Ministerio de Economía de años anteriores es de aproximadamente 34%. Todos los aumentos de salario mínimo que se han realizado en años anteriores ciertamente que no logra cubrir ese 34% en representación de los trabajadores consideramos apegarnos al 10%. Ojalá hubiera sido más. Según nuestros cálculos estamos hablando inclusive de un aproximado del 20% del aumento. Eso hubiera sido la realidad del aumento que debió de haber dado. Saúl Baños, coordinador de FESPAD, pidió a los empresarios no trasladar los costos a los consumidores. Una vez se aumente el salario mínimo y entre en vigencia los mismos, el Estado, el gobierno, a través de la Defensoría del Consumidor debe de establecer mecanismos eficientes, eficaces, a fin de, voy a mencionar una palabra que no le gusta mucho a la empresa privada, es una especie de control de precios. Porque en aumentos del salario mínimo anterior, lo que se ha hecho por parte de la empresa privada es cargar a los consumidores finales, es decir, a todos los y las salvadoreñas, ese aumento. De acuerdo a Baños, el bajo salario mínimo actual está provocando mayores niveles de endeudamiento de las familias para solventar sus necesidades básicas. ¿Qué signo nos da eso? De que la gente está empobreciéndose cada vez más porque no logra cubrir su canasta básica de alimentos, su canasta ampliada, y para cubrir ese margen tiene que hacer actividades de su empleo, dedicarse a otras actividades laborales aparte del empleo formal, de empeñar sus bienes, sus pocos bienes que tiene. Otros que también respaldan esta postura son los maestros agremiados en Andes 21 de junio. Aunque para ellos lo ideal sería que el trabajador en la ciudad o en el campo gane como mínimo 300 dólares. También pidieron no propiciar despidos a cambio de aceptar el incremento al salario mínimo. Para Teleprensa, Canal 33, Marcela Madrid.